Ilumina nuestra mente con dolor, que en la fe se fortaleca en tu palabra y tu cuerpo tomado en alimento, nos traiga la salud. ¿Cómo canta el pueblo de Dios todos? Reunidos en el nombre del Señor, que nos trajo en el amor de su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la amor y la humildad. Celebremos el misterio de la fe, para el signo de la amor y la humildad. Tu Señor das el cuido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda, la humildad es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu beso, venimos a gustar. El canto es oración, cantamos. Reunidas en el nombre del Señor, adecuado de la realidad, Reunidas en el misterio de la fe, para el signo de la realidad, Purifican con tu gracia nuestras manos, ilumina la fe, bajo el signo de la amor y la humildad. Reunidas en el nombre del Señor, que nos trajo en el nombre del Señor, que nos trajo en el amor y la humildad. Tu Señor das el cuido a nuestra vida, cantamos. Tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra que ha desfuerzo de agua viva, que nosotros sedientos a tu beso, venimos a gustar. Cantamos todos con fuerza. Reunidas en el nombre del Señor, adecuado de la realidad, Reunidas en el nombre del Señor, adecuado de la realidad, Reunidas en el nombre del Señor, adecuado de la realidad, Reunidas en el misterio de la fe, dado el signo de la realidad, Reunidas en el nombre del Señor, adecuado de la realidad, Reunidas en el nombre del Señor, adecuado de la realidad, Que en medio de nuestros pecados, todo aquello que nos abrigan a Dios sin que sierra la discordia entre nosotros. Pidamos la intercesión de nuestro Patrón, San Francisco Javier, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios y ante los otros hermanos, que recado en dicha gracia y salida, palabra, obra y audición, por ninguna, por ninguna, por ninguna, por la razón de la Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, a los otros hermanos, que recado en dicha gracia y salida, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos sirve a la vida eterna. Señor, Señor, te pierdo, te pierdo, te pierdo. Señor, Señor, 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 te pierdo, te pierdo, te pierdo, te pierdo. Señor, Señor, te pierdo, te pierdo. Señor, 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 te pierdo. al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los letrados y los pariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose a través, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. Jesús incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Palabra del Señor. a todos nuestros hermanos. 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 A todos nuestros hermanos.